Hola, hola. Ah, sí, Alex, te escuchamos, te escuchamos. Te voy a contar en un minuto. Sí, un minuto, en un minuto. Y ayer, cuando estaba acá en la oficina, escuché un ruido afuera. Un ruido. Y lo miré por la cámara 2 y vi al chico con la bicicleta. Le dije, bueno, es la bicicleta de Rodrigo. Y me fui muy rápido, como menos de un minuto, me fui rápido y lo vi al chico. Estaba como corriendo con la bici. Escapaba con la bicicleta. Y me fui atrás de él y se recuperó la bici. Se recuperó porque él la tiró, ¿no es cierto? Te vio venir corriendo y se puso nervioso. Sí, y se cae al piso también el chico y dejaron la bici y se recuperó. Él cayó al piso. Sí. Y entonces rodó y vos recuperaste la bicicleta. Sí, sí, sí. No, fue una cosa de segundos. Lo hiciste con tanta seguridad, vaya la redundancia, ¿no? Que es tu puesto. Pero con tanto esmero que realmente yo te quiero agradecer personalmente y públicamente. Ahora, acá hay un debate porque la gente dice en algunos que yo tendría que regalarte la bicicleta a vos. Ah, no, 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 no pasa nada. No, pero ¿qué preferís? ¿La bicicleta o preferís alguna otra cosa que yo te traiga a Mar del Plata que voy este fin de semana? Y... un aplauso solamente. ¡Ay, más bueno! ¡Es un negro, bueno! ¡Eli, tenés novia! ¡Tenés novia, Eli! ¡Es un negro! ¡Sushi, saludalo, allí! ¿Qué haces, Ali? ¿Tenés novia? Ah, sí. ¡Oh, la concha del barrio! ¿Es casada? ¿Sos casada? ¿Hace cuánto que viniste de Haití, allí? Y... tengo tres años acá. Ah, ya tres años viviendo acá. ¿Y tenés bendiciones? ¿Por qué no tenés una caja del fajore, pedazo de rata? No, che, che, che. Esperá un poquito. ¿Qué se mezclan en la comunicación? Asqueroso. No escuché nada, allí. ¿Viniste con tu familia de Haití o te conociste acá con una chica de acá? No, y mi novia está en China también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es el nombre de ella? Andrea. Andrea. ¿Y tuviste hijos con ella ya? No, no, no. Es temprano todavía. Es temprano todavía. ¿Qué edad tenés, allí? Ya como a las cuatro. Cinco. ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? Y ella tiene veintinueve, tengo treinta y uno. Ah, sos joven, Ashley. El mundo por delante. Te agradecemos, te queremos, te voy a tener un lindo regalo. Gracias, Ashley. Sos ídolo e ídolo de multitudes. Estamos, aparte, ya subimos, los que quieran conocer a Ashley, ya subimos la foto que nos sacamos con él acá junto a la bicicleta en la puerta. Está en nuestro Instagram y realmente pasamos un momento hermoso. Decíle que ponga la radio en la puerta y le rompemos todo. No, pero ya la tiene puesta la puerta. ¿La tenés puesta? Decíle a la macarena esa que ponga la radio y le rompemos todo. Pará, no, no me nace. Ah, vamos al tema de Macarena. Pará, pará, pará. Gracias, Ashley, te queremos, ¿eh? Bueno, hemos conocido al querido negro héroe. Realmente una situación muy hermosa donde yo, ¿cómo gritaba yo de la bici cuando me di cuenta? Ay, 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 ay. Bye.